Agradezco muchísimo la invitación que he recibido, es una alegría poder estar aquí en una fiesta tan participativa, tan alegre, tan popular y la verdad es que estoy deseando de participar en la fiesta. Por una parte alegría, porque es un día alegre, por otra parte preocupación por la situación en que vive este país y por temas muy concretos que todos conocemos, pero estoy convencida de que la alegría popular va a ser capaz de ser el motor para dar la vuelta a la situación que vivimos actualmente y que este país va a vivir momentos mejores en política, en economía y en muchos aspectos que buena falta nos hace. Gracias a todos.